¡Ajá! ¡Aquí estoy, chicas! ¡Ha llegado Sherman! ¡Sherman es el deseado! ¡A que lo pasaba yo así, mía, que te paso! ¡Paso el pardón! ¡Hola, rica! Recuérdame que luego te di una posibilidad. ¡Antonín! ¡Mancho! A ver qué huele, ¿a con qué te drogas hoy, muñeca? Con canarios guapos y multas. ¡Mata, chica! Yo me drogo ahora con plátano, pero no con la cáscara, con todo. ¡Te veo! ¡Antonín! ¡Recíbeme con emoción, que va a tu hierro! ¡Solva! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!